Regresamos con Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad. Angélica, bueno, tú has estudiado mucho el tema de los clústeres y mi pregunta iba hacia cómo integrar al Perú profundo, a los peruanos que están hacia el interior del Perú en estas cadenas globales y cómo aprovechar la formación de clústeres que de alguna manera se están generando ya, el alimenticio, el gastronómico, por ejemplo. Sí, a ver, hay varias cosas ligadas en la agenda con el tema de clústeres. Una de las reformas, una de las tantas reformas de sustancia que tiene esta agenda tiene que ver con toda la articulación en materia de desarrollo productivo. Ahí ya tenemos una propuesta que está, digamos, un poco para decidir de cómo va a ser esta articulación en materia de los programas que hoy existen, de los fondos que hoy existen y de los servicios que se pueden ofrecer a todas estas empresas y que además pueden promover, digamos, asociatividad y el desarrollo y la formación de clústeres. Hoy tenemos también ya avanzado todo el tema de todo el instrumento que va a apoyar y soportar estos clústeres, porque de alguna manera el Estado tiene que comprarse el pleito para fomentar e incentivar de que estos clústeres puedan encadenarse, como tú mencionas, a los mercados externos. De hecho, una de las cosas que quería comentarte y es que en la reciente encuesta de innovación, por ejemplo, que ha presentado el Ministerio de la Producción y que es parte un poco de la agenda, una de las cosas bien relevantes que se menciona es que las empresas, por ejemplo, más innovadoras y aquellas capaces de mantenerse en el mercado afuera y de vender y de exportar, son aquellas que, digamos, tienen una participación en el mercado externo. Y eso nos lleva un poco también a mirar que la vía de la asociatividad, la vía de la formación de clústeres y cómo encadenar empresas más grandes, que son las que más innovan con empresas más medianas y más chicas, es una vía que nos puede llevar a acelerar los procesos de encadenamiento hacia afuera. Te pregunto eso porque justo el día de hoy ha salido una noticia ya sobre el nuevo protocolo de Internet en la versión 6, que lo que va a hacer es integrar a ya no personas y personas con empresas, sino incluso a pequeños dispositivos entre sí. Entonces tu carro va a estar conectado al grifo y etcétera, etcétera. Lo cual abre una puerta hacia los próximos 10 o 15 años a una economía global completamente integrada, ya no pues entre productores y consumidores globales, sino incluso a nivel individual. Entonces, de alguna manera uno analiza la maraña regulatoria que tenemos y uno piensa cómo el Perú con este ambiente regulatorio y burocrático va a poderse integrar en esa cadena global. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a optimismo o pesimismo de que las mejoras puedan realmente dar frutos para integrarnos en estas cadenas globales a vida cuenta que ya lo que es la parte arancelaria, por ejemplo, Perú ya está clásico en arancel cero, ¿no? Bueno, muy optimista y muy entusiasta porque hoy, digamos, le hemos puesto, digamos, el ojo justamente a todas aquellas barreras que están impidiendo la aceleración de las inversiones y sobre todo en materia de transportes y en materia de comunicaciones, que es tan importante para los temas que tú comentas como los temas de conectividad. Se han identificado una serie de procesos que hoy están haciendo que los procesos caminen más lento, desde los certificados en materia de inexistencia de restos arqueológicos, certificados ambientales, los propios procesos de consulta previa, todo el tema de saneamiento de periodo físico y legal y de hecho ya hay un proyecto de ley que se ha puesto en el Congreso. Los temas de licencias de edificación a nivel más municipal hay también una serie de barreras. Hoy acaba de publicarse un decreto supremo que de alguna manera ya es un avance en materia de licencias de edificación que desde que decreta la, digamos, la eliminación de planos arquitectónicos que suelen pedir las municipalidades para demoler espacios, ¿no? Te imaginas tú que para hacer la demolición y la inversión en un determinado espacio se pedía antes planos de arquitectura. Si lo vas a demoler en realidad era un poco jalado de los pelos que este tipo de requisitos se pidieran. Y así estamos avanzando con los temas de inspecciones técnicas, por ejemplo. Estamos yendo a avanzar en procesos que tienen que ver con mayor participación del sector privado. Hay una propuesta para terciarizar muchos de los procesos que tiene en el Estado y creo que eso va a ayudar muchísimo a mirar, digamos, a un Estado distinto que se pone un poco al servicio de y que ayuda a hacer todo este despliegue de infraestructura que se necesita para conectividad. En este año en particular, en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, hay mil novecientos centros poblados nuevos que están accediendo a servicios de telefonía móvil, fija, pública, internet. Y eso creo que es una buena noticia. Hay alrededor de once por ciento de instituciones educativas que ya cuentan con conectividad y si uno le suma el aporte del sector privado, eso llega hasta el treinta y un por ciento de escuelas públicas que hoy ya tienen conectividad. Y creo que hasta eso, a eso vamos avanzando, ¿no? Cómo hacemos, cómo conectamos también el tema de la educación. Cuéntanos un poco cuál es la agenda del Consejo de Competitividad para el dos mil trece. Sí, bueno, esta agenda en realidad ya está puesta hasta el dos mil trece y tenemos ahí todavía muchas cosas pendientes por hacer en materia de innovación. Se ha avanzado en algunas cosas que tienen que ver con la base, data que nos permita generar política pública, digamos, de base. Sin embargo, todavía hace falta crear los instrumentos y poner en marcha todos estos fondos que hoy existen. El Estado hoy ha puesto el FOMITEQ. Crear en el ecosistema. En el ecosistema para garantizar que todo funcione y que esto, además, esté encadenado entre empresa, universidad. Todo ese ecosistema creo que es parte de la agenda del dos mil trece, por ejemplo, en materia de innovación. Igual en infraestructura tenemos toda una agenda pendiente en materia de conectividad y en materia de infraestructura vial, sobre todo en los temas más de mantenimiento, digamos, ¿no? Y hay todo un plan de servicios de logística de transporte que el Ministerio de Transportes ha diseñado que hay que poner en implementación. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Angélica. Tu visita ha sido muy interesante y esperamos tenerte pronto para seguir hablando de varios temas que se me han quedado en la mesa. Sí, igual. Creo que hay varias cosas por comentar, pero te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias. Pero tu optimismo nos llena de mucha esperanza. Gracias. Gracias. Bien. Vamos a una pausa. Regresamos.